Hola a todos, muy buenas. Bueno, pues efectivamente vamos con otra charla carina más. Vamos a saludar a Tobías. Ahí está Tobías. Bueno, en este caso la he titulado Los niños también aprenden en un aula y no pasa nada. El otro día me hicieron una pregunta que ya ha habido un montón. No es que sea siempre la misma pregunta, pero son preguntas muy similares todas o que digamos que todas tienen el mismo factor común. Y es el contexto de aprendizaje, cómo saltarse un contexto de aprendizaje, cómo evitar el aula, cómo, digamos, enseñar a un niño a sumar directamente la puerta del cine. La pregunta fue la siguiente y es que mi perro acude a la llamada y hace el quieto, pero siempre y cuando, por ejemplo, no haya perros. Si no hay perros es capaz de quedarse quieto, pero si hay perros ya no se queda quieto. Entonces, me dice, ya, es que me decía, el problema no es el quieto, porque el quieto lo sabe hacer. Lo que pasa es que no sabe hacerlo delante de perros. Claro, o la llamada, da igual, si es que es lo mismo. Cuando me hacen esta pregunta siempre digo, lo mismo es. Entonces, desde el aula, digamos, desde donde tú creas el comportamiento, que no sé dónde es, pero bueno, vamos a suponer que hay un contexto de aprendizaje que es un aula, hasta un entorno operativo donde tú solicitas el comportamiento en un lugar con distracciones, hay que establecer una serie de pasos que, si los estableces de forma correcta, todo funciona. Digamos que es como una cadena que no hay escalones que se pierdan. Todos los escalones van seguidos, uno detrás de otro. Con los niños nadie se asusta y nadie se echa las manos a la cabeza de que existan aulas, contextos creados donde las variables están controladas. En el aula, si lo recordáis, los pupitres normalmente están en fila y hay una fila a la izquierda y otra a la derecha en la que hay cierta distancia, para que no te distraigas con el de al lado, ni le tires ahí, ni le des golpecitos, ni nada de eso. Además, entre el de adelante y el de atrás, si el aula es lo suficientemente grande, también existe cierta distancia. No te permite ese aula darle collejas al de adelante, ni que el de atrás te pegue una colleja a ti. Así que es un entorno donde esas distracciones, por ejemplo, están controladas. Además, tu profesora, cuando llega al aula, es una figura que ya conoce, es una figura de autoridad, que la tienes asociada no a, por ejemplo, ir al cine. La tienes asociada a, te va a enseñar matemáticas, por ejemplo. De forma que, con un niño, por ejemplo, yo con mi sobrino, si me pongo a hacer los deberes y le estoy enseñando, por ejemplo, una aritmética básica con tres operaciones, donde haga sumas, restas y multiplicaciones, si le dices, en un problema escrito, si le pones un problema escrito, y le dices, tienes que comprar dos entradas de cine de 6 euros, y te doy 20, un billete de 20, dime si tienes para unas palomitas. Para comprar unas palomitas cuando compres las dos entradas. ¿Qué va a ocurrir? Que mi sobrino, como todos los niños que están haciendo los deberes en esa edad, pues posiblemente eso lo resuelva con una probabilidad de éxito grande. Los deberes se ponen, en el contexto de aprendizaje, lo normal es que pongas deberes para que existan repeticiones con aciertos, donde predomine el acierto. No pones una serie de 20 ejercicios de este tipo, escritos, donde el niño, mi sobrino, falla 18 veces. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que pones ejercicios orientados a que acierte. Una vez que tienes, por ejemplo, un niño que tiene esas tres operaciones de aritmética básica, la suma, la resta y la multiplicación, ahí lo que ha hecho es multiplicar por dos el precio de las entradas, y restar las vueltas de esos 20 euros, y averiguar si tiene para unas palomitas. Si ese niño tiene eso, digamos, como su nivel en aritmética, básica, ¿qué va a ocurrir? Que posiblemente, si vas al cine, te lo llevas al cine, y sin previo aviso, sin colocarle en un contexto de aprendizaje, sin darle un boli, un papel, sin sentarle en una silla, y si le dices que haga esa operación, que está prendiéndola ahora, esta semana, que haga esa operación en la cola del cine, casi seguro, el que tiene niños pequeños lo sabrá, casi seguro que o no va a hacer la operación, se va a bloquear y te va a decir que no la hace, o la va a fallar, o no va a ser tan rápido como la hace cuando está en el contexto de aprendizaje. Cuando está en casa, sentado, en su silla, contigo haciendo los deberes, etc. Por tanto, ya eso nos da una idea de que, en un contexto de aprendizaje, el niño es capaz de resolver un problema como si fueran churros, pero metiendo distracciones, o sea, en un contexto operativo, ya operacional, donde tiene que operar un entorno real, aparecen problemas, y nadie se lleva las manos a la cabeza por esto. Nadie, quiero decir, ninguno nos extrañamos, porque nos parece normal, y es que es normal. Con los perros, no nos deberíamos preguntar este tipo de cuestiones, es decir, es que, ¿por qué no hace la operación del quieto en el entorno donde es operativo el quieto? Si yo necesito un quieto en la cola donde voy a comprar la lotería, ¿por qué no lo hace ahí? Pues muy fácil, porque seguramente, si lo tienes cogido por los pelos en el aula, o sea, si es algo que lo tiene muy incipiente, no va a ser capaz de aplicarlo a un contexto operativo. Ahora bien, si, por ejemplo, a mi sobrino, ya le dejas dos meses más, y está haciendo otra operación más de dividir, o está haciendo potencias, o le dejas un año más, y tiene mucha más soltura en esas tres operaciones que necesita hacer en el cine, suma, resta y multiplicación, no va a tener problemas en hacer la operación, porque no es algo que esté en ese límite, en esa frontera de conocimientos que está adquiriendo. Conclusión, necesita interiorizar un escalón más de dificultad, o tener ese escalón básico muy automatizado para llegar a aplicarlo a un entorno operativo, fuera de un contexto de aprendizaje, en un contexto operacional. Así que, sé comprensivo con tu perro, entiende que las distracciones afectan, seas, pues, evidentemente, seas cualquier ser vivo, le afectan las distracciones, y diferencia bien, y no le exija, o sea, no tiene sentido, decir que ya sabe hacer el quieto, porque lo sabe hacer, por ejemplo, en casa, sin distracciones. Como lo sabe hacer en casa sin distracciones, pues ya dices que lo sabe hacer en la cola del cine, pero no, no es el mismo contexto. Ten en cuenta los contextos, mete las distracciones de manera ordenada, y avanza, en cada uno de los contextos puedes tener un grado de avance muy diferente. No tiene nada que ver. Por ejemplo, tú puedes tener, en una pista que está totalmente vacía de distracciones, puedes tener un nivel mucho más elevado en un ejercicio concreto que en mitad de la gran vía, ¿no? Así que, siempre que pienses en estas cosas, piensa, como digo, en un niño, ¿no? Es lo más simple. Si hay algo que con los niños haces y todo te cuadra, esa utilización del aula, digamos, y de los contextos de aprendizaje donde el niño responde perfectamente, ¿por qué no lo haces con tu perro? Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que os haya gustado. Chao. Hasta otra.